Welcome to the remix, el micro AFD de este lado, que lo que El negro choco loco, extremo family, sandy boy Pone toque yo tengo to, yo te guau a manga y te guau a dar con to Pone toque yo tengo to, yo te guau a manga y te guau a dar con to Yo te guau a manga, yo te guau a manga, yo te guau a manga y te guau a dar con to Con el swagger bajamos, en una esquina te amangamos y a tu jevo lo cachamos Porque estamos en frescura, con una tabla en la cintura, rabia purina neta montándola pura No me digas a mi que no, si tu jeva se pasa a la iguada con to Te guau a dar con, te guau a dar con, te guau a dar con to Pone toque yo tengo to, yo te guau a manga y te guau a dar con to Cero camuflaje sin foto yo, te la guau a sacar y no es la doctor No te cruces si no quieres que te quemes, tu me tienes pena, yo te tengo un pene Tu me tienes pena, tu me tienes pena, quieres que te quemes, quemes, quemes Ponme toque yo tengo to, yo te guau a manga y te guau a dar con to Ponme toque yo tengo to, yo te guau a manga y te guau a dar con to Yo te guau a manga, yo te guau a manga, yo te guau a manga y te guau a dar con to Tu huileros, la menor a mi me puso to Bajamos pa los palestivos con el vaso con Tu andas con testitas, yo ando con galón Tu no tienes ni uno, y yo si tengo to Tu no tienes ni uno, Tú no tienes ni uno, y yo sí tengo dos, y yo sí tengo dos Tú estás claro cómo lo hacemos, andamos en la calle toditos sin frenos A las mujeres las destapamos, y después nos las bebemos Tú estás claro que conmigo tú quieres andar conmigo Tú quieres hacerme de todo, pero es que tú no tienes sonido Tú estás claro que conmigo tú quieres andar conmigo Tú quieres hacerme de todo, pero es que tú no tienes sonido Tú no tienes sonido Ponme todo que yo tengo dos, yo te guapo a manger, te guada con to Yo te guapo a manga, yo te guapo a manga, yo te guapo a manga, yo te guapo a manger, te guada con to Micro Producing in the hard run AFD desde el ajo, que lo que es, versión callejera, el negro choco loco, extremo family, sandy boy, el micro, en extremo la familia, jaja, jay, hd, don burcos, la leyenda, el roca, el punto ten, tu bella Hans, David Flow, no más de ahí.